Llosa, están 3 a 3, de atajar Cano, seguimos pateando, de meter Llosa a libertad, es el super campeón de Maldonado, va a tirar Llosa, atención, va a tirar el número 9, le va a pegar a Agustín, está en la línea de sentencia Diego Cano, empataron 1 a 1, están empatando 3 a 3, el último de la serie es de Llosa, va a ir Agustín, va Llosa, tira, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de libertad, gol de libertad Llosa, libertad es super campeón, libertad es el campeón de los campeones, Agustín Llosa, y un penal con muchísima categoría, Víctor Hugo. El señor bien rematado, los últimos finales, libertad muy bien rematados todos, y libertad gana el primer partido, definitorio entre el campeón de zona oeste y el campeón de Liga Mayor, hace historia libertad al final, parecía que Piriápolis quedaba con el campeonato, pero no. En definitiva, en los penales mejor libertad, y acá hay un campeón de esta Copa Maldonado Primera Edición, que se queda aquí en la ciudad de San Carlos, donde va a haber festejo en el barrio Capandegui. Correcto, salió campeón libertad, venció por penales a Piriápolis, voy a... Marcos Nieves es el mejor jugador, claro, por los penales atajados, el mejor jugador de esta super final. Voy a ir con un informe a Estudios Centrales, para empezar a despedirme, saludos a José Luis Javier.